Y bueno, le recuerdo septiembre, así como es el mes del testamento, también es un mes en donde se recuerda y se impulsa la creación de compartir jornadas especiales relacionadas con el tema del suicidio. 5 al 10 de septiembre, 10 de septiembre es la fecha, para poder, diríamos, ir luchando en contra de estas causas. Hemos invitado al psicólogo Edgardo Flores Herrera, él es impulsor para la creación de la Asociación Yucateca de Suicidología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fascinado de estar compartiendo contigo. Muchas gracias, al contrario, Día Internacional para la Prevención del Suicidio se celebra el 10 de septiembre del 2022. ¿Cómo vamos en Yucatán en este apartado? Desafortunadamente, las últimas estadísticas posicionaron a Yucatán en el segundo lugar nacional, con 14.5 por cada 100 mil habitantes, solo por debajo de Aguascalientes, que tuvo 15.2. Y esto es una invitación para que la sociedad se una justamente a estas acciones que trabajan justamente en los temas de prevención, atención y posvención del riesgo suicida. ¿Cómo le hacemos para poder compartir todos esos mensajes en distintas organizaciones? Entiendo que cada quien hace un trabajo, pero ¿está impactando al final de cuentas? Justamente eso es lo que queremos a partir de esto, trabajar en conjunto para realmente tener un impacto importante. De ahí surgieron la idea de las jornadas, en donde hay muchas organizaciones que claro que están atendiendo la problemática, pero hay mucha dispersión y queremos focalizar ahora sí sobre puntos clave importantes en nuestra sociedad para que realmente podamos incidir significativamente en los indicadores. Dice, las jornadas compartiendo esperanza surgen de una inquietud frente al gran problema social del suicidio. La mayoría de los que se dice sobre el tema tiene un tono desesperanzador, de alerta, de preocupación, pero no tenemos una perspectiva para hacerle frente a esto. Es correcto. Es decir, no hay respuestas. Hay respuestas que no están dando exactamente una connotación indicada y muchas veces se habla, como decía ahí, en el suicidio, desde esta perspectiva desesperanzadora. Y hoy queremos lanzar un mensaje muy claro. Hay alternativas, hay opciones, hay organizaciones que estamos trabajando con el tema. Aquí el punto es que nos unamos justamente a ello. De acuerdo. ¿Cómo hacerle para que se queden más tiempo o todo el tiempo que se puedan quedar? ¿Buscan realmente respuestas a los que quieren atentar contra su vida? Hay que llamarla por su nombre, ¿no? Empezando por eso. Es interesante, ¿no? Porque nos cuesta un poco de trabajo decir el nombre. Claro, yo le doy unas vueltas. Se quieren quitar la vida. ¿Podemos evitarlo? Claro, persona en riesgo suicida. Vamos a utilizar el término. Una persona en riesgo suicida, persona con riesgo suicida, por supuesto que se puede prevenir. Por supuesto que se puede abordar de una manera profesional. Cualquier persona, algo que hemos comprendido, que nos dedicamos a esto en la suicidología, es que no hay causas. Hay factores de riesgo. Y estos factores de riesgo pueden ser estudiados, comprendidos y abordarlos muy puntualmente para la prevención. En la medida que nosotros comprendamos que esta condición, esta situación, le puede pasar a cualquiera, porque a veces se asocia a temas de trastornos mentales. Sí. Pero hoy ya sabemos que la depresión no es el único factor importante. Hay factores sociales, económicos, hay factores políticos, religiosos, familiares, educativos, laborales, que inciden importante en esta situación que estamos presentando hoy por hoy. Pero, ¿tenemos respuesta? ¿Por qué Yucatán? ¡Wow! Una de las hipótesis, no es la única causa, que quede muy claro, es que desafortunadamente somos una sociedad que ha mantenido una perspectiva bastante rígida y que esto conlleva a ciertas condiciones, por ejemplo, que desafortunadamente lo hemos visto y analizado, de bullying, de mobbing, de violencia intrafamiliar, de consumo de sustancias, entre ellas el alcohol, altísimo en nuestro estado, situaciones desafortunadas de abuso sexual infantil, y ahí le vamos sumando a un caldo de cultivo en el cual una persona, fíjate, algo que nos ha quedado muy claro, es que alguien que está en riesgo de suicida no desea morir, lo que desea es dejar de sufrir. Entonces, en ese sufrimiento, se empieza a presentar como una alternativa la muerte, pero no en sí como deseo de desaparecer, sino como, ya no quiero sentir esto, ya no quiero experimentar esto, que estoy sintiendo de aquí, de allá, de aquí y ya, y entonces es ahí donde se habla justamente del riesgo de suicida. Y a veces no buscar las respuestas en el sitio adecuado, ¿no? Es correcto. Sí, porque no falta quien te diga, ponte bien, lee esta frase, ahí te voy a estar compartiendo cosas. Es muy común, ¿no?, que cuando alguien nos dice esto, a veces la reacción... Es de ganas. Desde el desconocimiento, desde el temor. ¿Qué más puedes hacer? Exacto, le decimos justamente eso, no, deja de pensar en esto, no es para tanto, es que mira, tienes tantas cosas por qué agradecer, es que, pero en realidad, la persona está pasando por un momento de aflicción. Es como, yo siempre digo que la mente es como una botellita de agua y arena. Cuando la botellita está sacudida, ya no vamos a ver con claridad. Así está una persona que está en riesgo de suicida, no está viendo con claridad. ¿Y qué necesita? Acompañamiento. Necesita, escucha, un espacio en donde pueda externar lo que está sintiendo, sin que reciba justamente estos juicios que hemos mencionado. Es decir, si alguien llegase y me dice, oye, he pensado en morir, la respuesta sería, quizás no entienda tu sufrimiento, pero estoy aquí para escucharte y acompañarte, y de ser posible, canalizarte con un profesional que esté capacitado para abordar el tema, que eso es también importante recalcar. ¿Todo esto se va a abordar en las jornadas? Vamos a tener actividades diversas, primeros auxilios psicológicos, va a haber un evento para medios de comunicación, porque tienen un papel importante, José Luis. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado que los medios de comunicación pueden incidir significativamente para revertir el efecto Werther, que es el efecto contagio, y empezar a generar un efecto papajeno, que es un efecto protección. Entonces, hay evento también para los medios de comunicación, tenemos también desde la visión de la antropología, tenemos eventos de un foro, fíjate, el primer foro con el que aperturamos las jornadas, van a participar organizaciones públicas, privadas, civiles, en donde van a decir tres cosas muy importantes, quiénes son, qué servicios ofrecen, y cómo acceder a ellos. Y creo que esa información es de vital importancia para la población. ¿Dónde las van a hacer? ¿Del 5 al 10 de septiembre? Del 5 al 10. La gran mayoría son virtuales, ahí habrán otras presenciales, pero se pueden conectar en la fanpage, Asociación Yucateca de Suicidología, y ahí van a estar todas las virtuales, ahí vamos a darle información, muy puntual. Si quieren conocer el programa completo, pueden acceder a la página edgardoflores.com.mx diagonal compartiendo esperanza. De acuerdo. La frase dice, el suicidio es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos y de todas. Es el lema de nuestra jornada. Gracias, Edgardo Flores Herrera, impulsor de estas jornadas. Repetimos, Edgardo Flores Herrera en Facebook. Correctísimo. Perfecto.